¡Chachapollas recibe a tu grupo! ¡Corazón, C, en Sol, Sol, Sol! Y este viernes 9 de agosto, a partir de las 8 de la noche, en el local Los Vencedores, Acentuamiento Humano y 6 de octubre. No te olvides, este viernes 9 de agosto, a partir de las 8 de la noche, ¡Chachapollas está con tu grupo! ¡Corazón, C, en Sol, Sol, Sol! ¡Adiós!